Música Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Que a nosotros tu reino y hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Música Música Hace por siempre estas cadenas Música 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 ¡Suscríbete! 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 Esa es nuestra, nuestra bandera. ¡Ven esos aplausos! ¡Y que viva Juliaca! ¡Que viva nuestros carnavales! ¡Esta es Juliaca! Es el cuarto concurso, elencos 2009. ¡Ven esos aplausos, señoras y señores! ¡Caporales Tuntuna, José Inclán! Díganme si esto no lo tenemos que promocionar internacionalmente. ¡Esto es Juliaca! ¡Que viva Juliaca!